En el próximo video les voy a mostrar una interfaz desarrollada en MATLAB con la cual vamos a poder hacer la detección de simbolitos y notas musicales en fotografías tomadas a partituras diferentes. Vamos a MATLAB y corremos nuestra aplicación. Esta ventana que tenemos aquí es donde vamos a realizar todo nuestro procesamiento. Consta de un par de secciones. Esta parte gráfica que es prácticamente donde se van a mostrar todas nuestras imágenes procesadas, resultados, histogramas y otro tipo de información. Esta sección de aquí nos va a permitir hacer modificaciones en la imagen. Por ejemplo aquí podemos cargar una imagen, borrar cambios que hayamos hecho sobre la imagen, ver el histograma de la imagen y una vez que ya se tienen cambios obviamente podemos cambiar entre una y otra. Ver una imagen procesada, ver una imagen original y ver finalmente los resultados de los símbolos detectados. Si tú quieres trabajar sobre la imagen manualmente, se puede utilizar estos comandos que tenemos aquí. Con este convertimos escala de gris en nuestra imagen. Podemos invertir una imagen, filtrarla, binarizarla y cambiar los rangos de paso de color en nuestra binarización. Incrementar contraste, incrementar contraste, decrementar contraste, hacer una erosión o una dilatación con diferentes tipos de formas, ya sea square, line, disk o valve. Bien, este comando de aquí nos sirve para realizar todo el proceso automático sin necesidad de moverlo a la imagen. Y tenemos aquí un checkbox que nos va a servir para ver paso a paso el proceso de digitalización y obtención de datos de la imagen o que lo haga automático. Ahorita lo voy a dejar así. Empezamos por cargar una imagen. Como pueden observar, existe ya un filtro en el código que nos impide cargar otro tipo de archivo. Voy a empezar por ejemplo por la imagen. Aquí está, Tetris. Una partitura muy simple. Si nosotros manualmente queremos jugar con la imagen moviendo algunas de sus características, podemos hacerlo. Por ejemplo, mandando la escala de grises, podemos ver el histograma. Nos muestra la información. Dijan muy poca información en negro, bastante en grises, casi blancos. Y lo que les comentaba, puedo volver a cambiar la imagen original en este caso porque aún no tengo una imagen procesada. Si yo quiero incrementar contraste, se empieza a hacer. Si lo notan. Si quiero decrementar contraste también. Algo bien importante es que cada que yo realice un cambio, por ejemplo, incremento contraste. Si hago un cambio diferente al contraste, se va a reflejar sobre el último cambio que hice. ¿Qué quiere decir esto? Mientras yo esté incrementando solo contraste o bajando, se trabaja sobre una misma imagen. Pero al momento que yo decido mover otro parámetro distinto, esta imagen última que tenemos aquí se vuelve la imagen principal y empiezas a realizar cambios sobre ella. ¿Observan esto? Por ejemplo, aquí voy a decrementar el contraste y si ahora empiezo a hacer erosión, se trabaja sobre esta imagen ya. Miren. Se observa. Y dilato. Ahora, es bien importante el tipo de figura que estamos usando. Por ejemplo, si yo uso bold, es más grueso, ¿se fijan? ¿Qué pasa si ahora yo uso tipo disco? Pues voy a empezar a desaparecer toda la información conforme le aumente el grado o el tamaño. Ahora, una vez que tenemos esto, ya podemos hacer un cambio entre la imagen original y la imagen preprocesada a mano. Si yo quiero borrar mis cambios, pues simplemente pico aquí y ya se borran todos nuestros cambios. Ahora, el proceso que voy a mostrarles enseguida está diseñado automáticamente. Lo voy a presionar. Aquí lo que hace es, el algoritmo empieza a tomar muestras de mediciones y determina, dependiendo de la imagen que se carga, cuánto contraste se debe bajar, que es lo que hice ahorita. Si se fijan, hizo un erode y un delay para rellenar huecos. Empezamos a binarizar hasta que se determina que la imagen ya es procesable. Se vuelve a borrar la información basura que no queremos mediante filtraje. Y finalmente, al obtener todas las posiciones y características que necesitamos, se identifica dónde están las notas. Aquí ya terminó de hacer nuestro algoritmo. Primero, podemos ver la original solamente o la procesada, que fue hasta la que obtuvimos. Aquí, todos estos puntos nos sirven para obtener las características más ricas de nuestras notas. Todos estos puntos de acá observan, también es ruidito. El algoritmo ya está diseñado para que haga la detección de líneas de partitura y sobre ellas se trabaja en la detección de notas. Esta línea de acá, sí la procesa, pero la discrimina. ¿Por qué? Porque no cumple con las características previamente definidas para que sean una línea de partitura procesable. Ahora, si quiero ver los resultados, simplemente le pico aquí. Ya tengo yo definidos esos cuadritos al momento de que realice el proceso. Si me paso lo original, pues es lo mismo. Ahora, si quiero volver a cargar una imagen, por ejemplo, voy a cargar el PMSI. Déjenme, le desactivo para que, bueno, lo voy a dejar activado. Nuevamente, el proceso lo hace lento. Se ve paso a paso. Si se fijan, está cumpliendo con las etapas descritas anteriormente. Empieza a hacer sus detecciones. Y, voilà. Ahí tenemos ya nuestras detecciones de simbolitos. Ahora, ¿para qué sirve este checkbox de aquí? Pues para deshabilitar que se vea paso a paso, sino que lo haga todo de golpe. Si yo cargo, por ejemplo, esta que dice PIM6. Esto ya la había cargado. Déjame ver. PIM4. Es esta la que quería cargar. Y yo le doy procesar. Todo lo hace automático. Pum. ¿Se fijan? Sin necesidad de ver paso a paso el procesamiento. Ahora voy a borrar mis cambios. Y, bueno, yo lo quiero ver cómo lo hace poco a poco. Pues otra vez le doy procesar. Y empiezo a trabajar sobre ello. Y ahí tenemos la detección de nuestros símbolos. Y, bueno, esta es nuestra aplicación. Desarrollada para detectar notas musicales y símbolos en una partitura. El paso siguiente sería implementar reconocimiento de patrones para poder saber el valor de cada nota. Obviamente eso aún no está implementado. Pero se planea realizarlo. Cualquier duda o comentario. Pues no duden en comentarla. Y de mi parte sería todo.